Muy caro les salió el descuido del padrón electoral a Movimiento Ciudadano que contenía 93.4 millones de ciudadanos y fueran alojados en el sitio de Amazon sin ninguna restricción, ya que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le ratificó la multa por 34.1 millones de pesos y en su resolución los magistrados dijeron que los partidos tienen la obligación de mantener la confidencialidad del listado. Según información de la jornada, además sancionaron a Jaime Rodríguez con 257.920 pesos por haber presentado 355.707 firmas irregulares como fotocopias y simulación de credenciales. A Armando Ríos Piter por 306.280 pesos por entregar al INE 811.969 rúbricas anómalas y Margarita Zavala fue multada con 201.500 pesos por presentar 212.198 apoyos irregulares.